Este lunes cumplieron seis días de protesta trabajadores del Hospital Dr. Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, por la falta de pagos. Somos compañeros de Bolsa de Trabajo, somos la cantidad de casi de 300 a 400 compañeros. Lo único que estamos exigiendo sería nuestro pago, que nos adeudan de 8 a 12 quincenas. Es una huelga o un paro de forma pacífica. Lo único que estamos pidiendo sería nuestro pago inmediato, para que así podamos poder regresar a nuestras labores. La base trabajadora, tenemos el apoyo de la base trabajadora. Ellos nos dicen que todavía sigamos en lucha y que continuemos con el movimiento. Nos deben más de 7 quincenas. No solo personal de enfermería estamos acá, hay varias áreas que conforman la institución, como químicos, médicos, psicólogos, general, personal de camillero, lavandería. Y es injusto lo que están haciendo aquí con nosotros, porque hemos trabajado sin que nos paguen. Aseguran que son más de 300 afectados y aunque han habido tres mesas de diálogo, aún no les han garantizado su pago, por lo que no levantarán la manifestación. Ahorita nos dijeron que la próxima semana nos van a pagar una quincena o ya sea dos quincenas, pero pues ya no creemos, porque ¿qué pasaría? Que nos pagan una quincena, dos quincenas, levantamos el paro y ya no nos vuelven a pagar. Por si fuera poco, aseguran que les han bajado el sueldo, reducido las horas de trabajo y les han depositado quincenas incompletas. También estábamos peleando de unos tabuladores que supuestamente había sacado el Issste sobre la delegación que nos hacen recorte de salario. Nos venimos enterando que no lo manda la delegación, que supuestamente ellos no tienen, no están sabedores de eso. Entonces, nuestra pregunta es de dónde sacaron ese tabulador. Ahora, piden una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que conozca la situación real del instituto y resuelva su problemática. Si nos pueden apoyar para poder tener una audiencia con el presidente de Andrés Manuel López Obrador, sería magnífico para poder comunicarnos con él y para que él se dé cuenta cómo está la situación del Issste y ver cómo poder mejorar, porque ya sabemos que su intención, esta cuarta transformación, es mejorar los sistemas de salud. Los manifestantes señalan que han sido hostigados por manifestarse y temen represalias. Han habido rumores que estamos amenazando o agrediendo al personal cuando no es así. Nosotros estamos en paro pacíficamente. Entonces, ahora sí, creo que para que ya no haya apoyo a los de base y todo, están diciendo que somos muy groseros con ellos cuando no estamos pacíficamente. Y a los derechohabientes, al contrario, les ayudamos aquí, que más en esta puerta, que es la caseta 3, ayudamos más a los derechohabientes a orientar a dónde van. A decir de los trabajadores, la falta de pagos no es la única problemática del Issste. También hay desabasto de insumos y medicamentos. Nosotros compramos lo que es el material, por ejemplo, para fijar sonda fola, los pacientes críticos y todo. Nosotros tenemos que comprar el material para que no pueda irritar o tener mejor cuidado al paciente. Porque no hay ni tela adhesiva, no hay ni, a veces, ni tegadero. Entonces, exige a la institución que tenga una calidad y calidad del paciente cuando no hay material. Entonces, nosotros como enfermería compramos el material para los pacientes. Y insumos no hay. Y a veces el familiar no tiene que comprar. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.